Normal, gracias a Dios, como siempre. Sí, ¿han dispuesto algo? ¿Se han puesto de acuerdo entre los comercios? No, eso no te lo podría confirmar porque no va por mi parte eso, pero no, hoy trabajamos normal. Bien, y charlando con los otros comerciantes, todos abren igual, el jueves hoy como si no sucediera nada. Normal, normal, mañana y tarde. ¿Y mañana? No, mañana no. ¿Y el sábado? El sábado normal también, de 8 a 13 horas y de 16, 30 a 20, 30. Bien, así que lo que se va a sentir es mañana, viernes santo. Exacto. Bien, y en lo que hace a la posibilidad de abrir o no abrir o tomarse una licencia de fin de semana largo, ¿está complicado para el comercio? No, nosotros seguimos laburando como siempre, le metemos, nos aflojamos. ¿Es necesario sobre todo en esta época? ¿Cómo está viviéndose? Y se va tirando, se va tirando, cuesta. Se hace pesado, pero hay que poner las ganas, la cara como siempre y a laburar. ¿Gastando unos pesitos? ¿Qué me dices? Mirando nada más. Mirando. Mirando, mirando. ¿Por la duda capaz de llegar a un regalito? Somos de acá de Paraná. ¿Puedo un mimo para uno mismo? Ah, regalito, sí. ¿Puede ser? Por ahí. Estamos trabajando normal hasta las 12 y media, un día común, y después a la tarde de 4 y media a 9. O sea, como que no pasó nada. No, un día normal. ¿Se vuelca más gente estos días a las ventas? ¿Apuestan a eso? Y esperemos que sí, esperemos que sí, que podamos hacer alguna diferencia. ¿Mañana? Mañana no, mañana está cerrado. Bien. Y el sábado también, horario normal. Perfecto. Bueno, así que la gente ya sabe, que se venga vos el sábado. Sí, estamos acá en San Martín 693, los esperamos. Aprovechando el jueves. Sí, estoy mirando el precio y voy a elegir. ¿Va a elegir? ¿Hoy está decidida a comprar? Seguro. ¿Seguro? Seguro. ¿Qué andas buscando? ¿Los zapatitos? ¿Los zapatitos sin...? ¿Chatitas? Sin taco. Estamos paseando, pero aprovechando también el tiempo, ya que nos vamos a encontrar con nuestra hija, que está estudiando en Buenos Aires. Nos vamos a encontrar en Concepción de Uruguay. Y bueno, aprovechando para comprar regalitos también, por el cumpleaños del futuro yerno, el cumpleaños de nuestro hijo, que fue estos días también. Así que aprovechando esta mañana para salir los dos, ya que estamos los dos solos en casa, mientras vamos charlando, compartiendo experiencias, cosas que hemos vivido en la semana. Y bueno, viendo también, sí, la petonal, la gente, cómo está nuestra ciudad, que es preciosa también para caminarla, ¿no? Gracias.